Alfonso Martínez habló de sus aspiraciones electorales, dijo que está en constante comunicación y diálogo con las fuerzas políticas que conforman el Frente. Le apuesta a que el Frente trabaje de la mejor forma, de forma coordinada, que se superen las diferencias y que se pueda lograr un verdadero frente del PAN, del PRI y del PRD en Michoacán y en Morelia. Bueno, nosotros estamos en constante comunicación y en constante diálogo con las distintas fuerzas políticas, con los partidos políticos que conforman el Frente porque se debe de dialogar, encontrar los acuerdos, ver cuáles son las diferencias para poder subsanarlas o encontrar acuerdos también en esas mismas diferencias. Ese es el arte de hacer política, el estar dialogando con todos y no obligar a pensar de la misma forma. Yo estoy dialogando con todos porque le apuesto a que el Frente trabaje de la mejor forma, unidos y juntos. Pero yo quiero insistir, de temas electorales y aspiraciones personales hablaremos hasta el siguiente año. Pero ya se maneja, ya tienen los acercamientos. Voy a seguir trabajando. Yo voy a seguir trabajando por mi ciudad.